Speedrun, hoy les ofrecemos lo mejor de las noticias de la semana, pasada, y el juego del año es Dragon Age Inquisition! ¿Qué? ¿Otra vez? Pues ¿de cuál año? En el festival de entretenimiento South by Southwest de Texas, Dragon Age Inquisition fue nombrado el juego del año, pasado. Se dieron 21 premios en total y Hearthstone, Shadow of Mordor, The Wolf Among Us, Super Smash Bros. para Wii U y The Last of Us también fueron premiados. Palmer Lockie, el inventor de los visores de realidad virtual Oculus Rift, dijo que el dispositivo aún no tiene fecha de salida, pero que va muy bien. ¿Pero va a salir este año? ¡Va terriblemente bien! Pero dijiste que iba a salir este año, ¿va a salir este año? ¡Va muy bien, sí, va muy bien! ¿Cuándo va a salir? ¡Va muy bien, sí, va muy bien! ¡El PlayStation 4 por fin va a llegar a China! ¡Ay, qué bueno! Después de un sospechoso retraso, Sony anunció que el PlayStation 4 y el PlayStation Vita van a llegar al país oriental el 20 de marzo y van a costar el equivalente en yuanes a $469 y $210 respectivamente. ¡El PlayStation Mobile va a desaparecer! ¡No! ¿Qué es el PlayStation Mobile? Sony va a dejar de apoyar la plataforma de juegos independientes para PlayStation Vita y Android y la va a desaparecer el 15 de julio de 2015. ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Powers! ¡La serie live action de superhéroes exclusiva de Sony ya llegó al PlayStation 4! ¡Y al PlayStation 3! Todos pueden ver el primer episodio gratis, pero solo los suscriptores de PlayStation Plus van a poder ver el resto sin costo adicional. ¡Los que no estén suscritos van a tener que pagar por episodio! ¡Uncharted 4 no va a llegar este año! ¡Naughty Dog necesita más tiempo para pulir el juego! Así que en lugar de llegar a finales de 2015, Uncharted 4 va a llegar al PlayStation 4 en primavera de 2016. ¡Titan Folges! ¡Está confirmado! Vin Zampela, director de Respawn Entertainment, dijo que ya están trabajando en la secuela y que va a ser para PC, para Xbox One y... ¡Para PlayStation 4! Además, por el aniversario del primer Titanfall, los mapas de DLC van a ser gratis durante tiempo limitado. ¡Aburrido! ¿Tiempo limitado? Eh, no, quisimos decir para siempre. ¡Sí, para siempre! ¡Juéguenlo, por favor! Rare mostró un juego extraño de Banjo-Kazooie para el Kinect en el área de gaming de South by Southwest. Muchos sospecharon que era un proyecto cancelado, pero resultó ser un juego hecho especialmente para el festival. Pero Playtonic Games ya mostró las primeras imágenes del sucesor espiritual de Banjo-Kazooie, el proyecto ukelele. ¡Paren las prensas que esto sí es importante! Goat Simulator va a llegar al Xbox One y al Xbox 360 en abril. ¡Y va a costar 10 dólares! Nintendo mostró un video explicando cómo van a funcionar los Amiibos en Captain Toad, treasure tracker de Nintendo Wii U. ¡Ay, pero nada más venden Amiibos en eBay! Game Freak, el estudio creador de Pokémon, mostró un nuevo juego llamado Tembo, The Badass Elephant. Lo va a distribuir Sega en verano de forma digital para el Xbox One, PlayStation 4 y PC. Turquía quiere prohibir Minecraft porque es muy violento, a lo que el estudio sueco Mojang respondió. ¡Ay, pues juéguenlo en modo creativo o pacífico! ¡Ay, pues sí, ¿verdad? El asesino Jason Burris va a estar en Mortal Kombat 10! Esto lo anunciaron en viernes 13. ¡Ahhh! ¡Qué, qué, qué! ¡Ah, ah, ah, ah! Blizzard ya anunció que la BlizzCon de este año se va a realizar el 6 y 7 de noviembre en el centro de convenciones de Anaheim. Los boletos se van a vender entre el 15 y 18 de abril y van a costar 200 dólares. El nuevo juego de Cliff Blesinski, el creador de Gears of War, tentativamente se llama Project Bluestrick. Va a hacer un juego de disparos en primera persona, pre-to-play y va a usar el Unreal Engine 4. ¡Qué detalle! Y en lo random, la BBC prepara ya un drama televisivo de 90 minutos sobre la creación de Grand Theft Auto V para fomentar el interés en los niños por la cultura digital. Un momento, ¿en los niños? ¿Grand Theft Auto? Pero, pero... Unos hackers lograron hacer correr Netflix en un NES de 8 bits y el usuario Gasega68K creó una adaptación para el Sega Genesis de F-Zero de Super Nintendo. No olvides leer más noticias en el sitio de videojuegos más grande del mundo, jeje, en español. ¡LevelUp.com! ¡Speedrun! ¡Prrrrr! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!